La química que teníamos fue algo, además es hermoso, porque ni ella se lo esperaba, ni yo me lo esperaba. Estoy feliz, estoy súper contenta, emocionada por la oportunidad. Porque te digo, ya fui al final y de repente esta margen, esta energía, le llaman, digo. La verdad es que yo prefiero ser muy respetuosa, mantenerme al margen porque no sé bien las situaciones. Nada más te puedo decir que lo que sentí, ¡ay! fue maravilloso. Se descubre toda la verdad. Eduardo Santamarina y su amorío secreto con Luz Helena González. Triste noticia para Mayrin. Eduardo Santamarina encara duras críticas tras revelarse su infidelidad con Luz Helena González. La relación de más de 11 años entre Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva, ha estado marcada por varios rumores de infidelidad, pero este último parece el más devastador. Las especulaciones sobre un posible romance entre Santamarina y Luz Helena González han crecido con fuerza en los últimos meses. A pesar de que en el pasado lograron ocultar ciertos desafíos, esta vez parece que las pruebas son innegables. ¿Mayrin Villanueva pagará las consecuencias del pasado? Su matrimonio pende de un hilo. Recientemente, una fuente cercana a la pareja reveló que su matrimonio, a pesar de la fachada de estabilidad, sigue en una tormenta. Este posible amorío no es algo nuevo, y ya en 1994, Santamarina y Luz Helena González compartieron pantalla en varias producciones, y fue durante esas grabaciones donde comenzó un romance que hoy sigue en secreto. Luz Helena, sin intención de separarse de su esposo, y Santamarina, encaran juntos las críticas. Fuentes cercanas confirman una relación que no quieren dejar ir. Eduardo, quien en su juventud era reconocido por su físico, ha enfrentado el constante rechazo y críticas de su esposa debido a su aumento de peso. Esto lo empujó a buscar consuelo en Luz Helena, quien según aseguran fuentes cercanas, lo apoya incondicionalmente y jamás lo juzga. La cercanía entre ellos se intensificó durante las grabaciones de la telenovela, Sin tu mirada, donde compartieron más que una amistad, y aunque intentaron mantener todo en secreto, la verdad siempre sale a la luz. Pero la historia se complica. Santamarina, atrapado entre su esposa y su amante, teme repetir su pasado con Itatí Cantoral, quien lo dejó tras descubrir su infidelidad con Susana González. Eduardo ya ha atravesado un escándalo similar antes. Su primer matrimonio con Itatí Cantoral, terminó en medio de rumores de infidelidad, lo que lo convirtió en el centro de la atención mediática. Ahora, teme que lo mismo suceda con Mayrin Villanueva, y que su hija Julia, pague las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, Santamarina no logra resistir la tentación de seguir viendo a Luz Helena en secreto, aunque siente culpa y remordimiento. Eduardo no puede ocultar su enamoramiento. Le da, me gusta, a las fotos más provocativas de Luz Helena en Instagram. Los fanáticos han notado como Eduardo sigue cada paso de su amante en las redes sociales. Mientras que Mayrin ni siquiera sigue a Luz Helena, Santamarina no oculta su admiración por ella en Instagram, lo que ha despertado la curiosidad y desatado rumores en las redes. Cada, me gusta, parece confirmar lo que muchos ya sospechaban. Hay quienes piensan que es karma, pues, Mayrin, quien alguna vez fue señalada de engañar a su marido, ahora pagan las consecuencias, ¿será este el fin de su matrimonio? ¿Será esta infidelidad el precio por sus errores del pasado? Aunque en su momento ella y Eduardo negaron haber sido amantes mientras ella aún estaba casada, años después admitió que su relación comenzó antes de finalizar su matrimonio anterior. Ahora, parece que el destino le ha jugado una mala pasada, con su propio esposo involucrado en una infidelidad. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.